Hola equipo, en el entrenamiento de hoy vamos a poner en práctica algunas de las técnicas utilizadas por uno de los boxeadores que se ha ganado la paga de ser el boxeador más rápido, al menos del boxeo moderno, de los últimos tiempos. ¿Sabéis de quién hablo, verdad? Efectivamente estamos hablando del boxeador americano, de origen mexicano, Ryan García, que próximamente, y por fin, en unos pocos días, se enfrentará a el contadentes. Bien, pues otra de las virtudes que tiene Ryan García, aparte de su velocidad, es la contundencia en el golpeo. No embargo, acumula ya 19 caos en sus 23 combates. ¿Y cómo consigue esto? Vamos a ver. Ryan García fundamentalmente trabaja en tres marchas diferentes. La primera, golpes aislados de poder. Ryan García utiliza movimientos cortos de cadera, pero muy rápidos, para imprimirle una enorme potencia a sus golpes, todo ello además asistiendo de una gran previsión. La segunda, combinación es corta, normalmente de dos golpes, en la que el último golpe es el que lleva la potencia. A este tipo de estructuras le vamos a llamar duplas. Pues bien, Ryan García construye largas combinaciones, encadenando una dupla tras otra y dejando una pausa entre dupla y dupla, para crear un timing impredecible. Importante también, variar la trayectoria o altura del segundo golpe, para crear mayor impredecibilidad. Y por último, la tercera marcha, y posiblemente la más reconocida, ráfagas vertiginosas de infinitos golpes, que muchas veces no acaban hasta que impactan claramente en el rival o lo delito. Alternando estas tres marchas, Ryan García es capaz de construir combinaciones más largas de forma modular. Es decir, encadenan diferentes estructuras cortas de golpes, que siguen alguno de estos tres patrones, intercalando una pausa entre duplas. Esto le permite dar rapidez y longitud a sus combinaciones sin perder potencia. Por ejemplo, Ryan García, cuando se enfrenta a Braulio Rodríguez, construye series relativamente largas, de forma modular, como la que vemos aquí. En este caso, combinando dos duplas, un golpe aislado de poder, y una ráfaga rápida de cuatro golpes, siempre dejando una pequeña pausa entre microserie y microserie. En este caso, la estructura modular que utilizó sería la siguiente. Uno, uno y uno, dos, serían las dos duplas, el tres, golpe de poder, y dos, uno, dos, cinco, la ráfaga rápida de cuatro golpes. Para que durante este entrenamiento, vosotros y vosotras desde casa, que os veáis claro, vamos a romper entre corchetes las duplas y las estructuras de golpes, y señalizaremos con un signo de exclamación los golpes de poder. Dicho esto, vamos a apuntar al boxeador con el que trabajaremos hoy, y empezamos el entrenamiento. En el entrenamiento de hoy, teníamos programado que hubiera el Torres, que es un boxeador de nuestro equipo amateur, que tiene un estilo bastante parecido en cuanto a rapidez a Ryan García, pero, como nos ha sido en su momento, tenemos a Canelito de vuelta, que va a intentar adaptar su estilo a Ryan García, que, como veis, no está muy emocionado con este tema, ¿no? A mí a Ryan García, personalmente, no me gusta, soy Tinker, junto a David, lo van a odiar, ya lo veis. Bueno, ojo, que esto va a pasar dentro de poco, titular, vamos a ver cómo acaba de esta historia. Entonces, bueno, intentaremos sacar la máxima velocidad de Canelito en este entrenamiento, y sobre todo trabajaremos con la característica que tiene Ryan, que es la contundum, ¿vale? Y la precisión en el golpe. Si todavía no lo habéis hecho, apuntadnos curiosos a nuestro canal, para que YouTube os avise cada vez que subamos un entrenamiento, y a partir de ahora, empezamos con el calentamiento, y nos vemos después de ello. Bueno, chicos, vamos a empezar con el calentamiento articular, empezamos moviendo la cabeza, hacemos círculos a un lado, cambiamos al otro lado, ahora vamos a decir que no, a un lado, ya lo he creado, decimos que sí, arriba y abajo, pasamos a la zona de los hombros, movimos brazos hacia adelante, cambiamos hacia atrás, abrimos y cerramos, pasamos a los codos, hacia afuera, hacia adentro, cambiamos, cambio, vamos a mover, cadera un poquito, círculos, a otro lado, círculos grandes, cambiamos a los lados, dejemos tocar las rodillas, cambiamos, ahora voy a tocar arriba, bajo, abajo, también toco al centro, y atrás, a los pies, y arriba, pasamos a las rodillas, con los círculos, cambiamos de lado, con los círculos hacia afuera, de dentro, y acabamos con los tobillos, chicos, y chicas, y chicas, y chicas, y tenemos, y tenemos el calentamiento, pues vamos con el calentamiento dinámico, para el calentamiento dinámico, vamos a necesitar un aro, y en caso de que no tengamos un aro, recordad que siempre podemos quitar una venda, y marcar un círculo en el suelo, que nos haga la misma función que he dicho, en el calentamiento de hoy, vamos a trabajar, cuatro intervalos de 15 segundos, que es de que tiremos tres veces, primer intervalo de 15 segundos, iremos girando alrededor del aro, suponemos que nuestro oponente, está dentro del aro, iremos girando derecha y izquierda, tal y como se ve en el vídeo, a la botella, entraremos en el aro, a la vez que lanzamos un jab, es decir, el desplazamiento, y golpes se realizan simultáneamente, y tan rápido como hemos entrado y lanzado el jab, retrocedemos hacia atrás, impulsándonos con el pie delantero hacia atrás, seguiremos rotando, y tras entrar a la botella, entro con el uno y sal, siguiente intervalo, vamos a empezar a entrar en calor, la vez que va a llegar, ya lo tenemos en uno, lo más rápido posible, tercer intervalo, repetimos la primera parte, vamos rotando alrededor de la reta, la despedida y la jab, entro con el uno, salgo fuera, y fuera del aro, lanzo el dos, volvemos a rotar, a derecha o izquierda, y otra vez a la botella, entro con el uno, desplazamiento y golpe simultáneo, me impulso aquí atrás, y cuando salgo del aro, contragolpeo con dos, y para acabar, lanzaremos el cinco o seis, lo más rápido posible, los ganchos, dicho esto, repetimos tres veces, y entramos en calor, para empezar con el trambio de saco, bueno, pues ya tenemos al verde nuevo de vuelta, empezaremos girando alrededor del aro, como si fuera nuestro oponente, y a la botella, entramos con el trambio, ponemos el timer, y empezamos, venga ya, giramos, siempre manteniendo el perfil, intentamos no ponernos perpendiculares, eso es, una guardia siempre perfilada, ya, venga, salgo, ya, perfecto, ya, y cuando pite, uno, dos, lo más rápido posible, vamos, uno, uno, dos, uno, dos, tiro, 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 muy bien, aguanto, 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 calentando articulaciones, girando bien la muñeca, al final del recorrido, y cuando suene, pues iremos a girar, entro con el uno, salgo con el dos, vamos allá, empiezo a girar, y ya, uno dentro, salgo y el dos, eso es, un poquito más rápido, ya, entro con el uno, salgo, dos, perfecto, ya, entro con el uno, salgo, dos, más rápido, ya, uno, fuera, dos, ya, uno, fuera, dos, vamos a los ganchos, tiro, vamos, tiro, 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 muy bien, muy bien, 8 segundos, puso las caderas en el movimiento, y cuando pite volveremos a empezar, giraremos ya la botella, entro con el uno, vamos allá, giro, vamos allá, ya, rápido, entro, salgo, más rápido, ya, la mano sólida, ya, cuando pite la mano, ya, ya, cuando suene, uno, dos, vamos, eso, tiro ahí, la barbilla bajita, los hombros arriba, muy bien, no subas las caderas, vamos rápido, 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 tira, 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 piensa en Edu Torres, vamos, y ahora entro con el uno, y salgo con el dos, cuando suene, sigue, sigue, no, 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 y, ahora entro con el uno, ya, y salgo con el dos, perfecto, ya, llevo el uno, fuera, dos, eso, y vamos, ritmo, ya, uno, fuera, dos, muevo, ya, uno, fuera, dos, ese dos más potente, ya, uno, fuera, dos, y ganchos, vamos, tira, 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 muy, 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 muy bien, encadeno, vamos, 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 10 segundos, venga, rodillas bien flexionaditas, utilizando las caderas, hombros bajos, barbilla tocando el pecho, y cuando vuelva a sonar, volvemos a girar, y entro con el jab, vamos, lo quiero rápido, giro, y ya, fuera, ya, 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 vamos, 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 ya, y uno, dos, tiro, 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 sigo, 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 más, 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 cinco segundos, y enlazamos con el uno dentro, el dos fuera, vamos, vamos, sigo, 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 ahora, uno dentro, dos fuera, vamos, ya, más rápido, ya, eso es, ya, vamos, vamos, ya, eso es, ya, vamos, un poco más, ya, y acabo con los ganchos, vamos, gancho, gancho, tiro, 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 es el último, vamos, ahí, vamos, ahí, apretando, apretando, diez segundos, eso, sigo, sigo, el tronco, vamos, cuatro segundos, apretando, tres, dos, uno, tiempo, bien, pues ya entramos en el curso del entrenamiento, que es la parte de esta vez, si aún no lo habéis hecho, acordaos, vendas, guantes, que vamos a empezar, si no sabéis cómo hacerlo, aquí os dejamos un enlace, en el que os enseñamos diferentes formas de vertebros, a partir de ahí, entramos en materia de lo que sería el primer asalto, en este primer asalto vamos a trabajar esas duplas o estructuras de los golpes de las que hemos hablado en la introducción del uno, acordaos que son estructuras de dos golpes, mano izquierda con mano derecha, mano derecha con mano izquierda, en la que el segundo golpe siempre es el golpe de potero, si tuviéramos que ponerle un sonido a esta dupla sonaría algo así como pa, pa, vale, es el segundo golpe al que lleva la pota, entre duplas y duplas entraremos una pausa para recargar la energía, en total vamos a trabajar seis intervalos de 30 segundos, y en cada intervalo la dupla empezará siempre por la misma mano, en el primer intervalo todas las duplas se empezarán con el uno, y lo combinaremos con cualquier mano derecha, en el segundo intervalo todas las duplas empezarán con el dos, o el resto de derecha, y lo combinaremos con cualquier mano izquierda, en el tercer intervalo comenzaremos con el tres, o brochita adelantado, y lo combinaremos con cualquier mano derecha, en el cuarto intervalo con el cuatro, o brochita atrasado, que se combinará con cualquier mano izquierda, en el quinto intervalo, cancha al cuerpo adelantado, combinado con cualquier mano derecha, último intervalo gancho trasero al cuerpo combinado con cualquier dentro de cada intervalo yo diré cuántas duplas seguidas quiero intentar teniendo en cuenta que la primera mano siempre es la misma y está marcada por el tipo de intervalo que la segunda mano varíe ya sea en altura o en trayecto y siempre entre los duplas y duplas haremos una pequeña pausa para marcar un timing increíble hacia nuestro río por ejemplo imaginamos que estamos en el primer intervalo en la que todas las indican por el golpe número 1 si yo digo dos duplas haremos un 1 combinado con un 2 por ejemplo y ese 2 es potente dejó una pausa y hago un 1 combinado con un 1 2 pausa 1 4 pausa si digo 3 duplas haremos tres estructuras de dos golpes por ejemplo 1 4 pausa 1 6 pausa 1 4 el cuerpo pausa vale y así sucesivamente iremos cambiando el golpe que inician las duplas a lo largo de los hermanos queda entendido cuando nos vemos en el saldo cuando nos vemos en el primer saldo cuando nos unen el timer empezaremos con una izquierda el jack y una derecha cualquiera con derecha vale una dupla eso es nada una dupla eso es dos duplas eso es nada tres duplas eso es cuatro vamos a ir con mis manos vale ahora me voy a dejar el dos duplas eso es tres duplas Eso es. Dos. Con el ritmo. Cuatro. En dos. Vale. Tres. Vale. Dos. Como si ves una. Cuatro. Tres. Tres delanteros. Una dupla. Una dupla. Dos duplas. Eso es. Dos duplas. Tres duplas. Vale. Una. Cinco. Vale. Dos. Más. Tres. Cambio a cuatro. Una dupla. Vale. Dos duplas. Vale. Tres duplas. Más. Dos. Tres. Una. Cuatro. Una. Cambio a cinco. Tres duplas. Una dupla. Dos. Tres. Tres. Una. Dos. Arriba el ritmo. Tres. Cuatro. Arriba la segunda. Acerrada. Y dos. Una. Tres. Cago con el estrés. Lanzo tercero. Una dupla. Bien. Dos. Tres. Vale. Dos. Cuatro. Última. Vale. Tres. Una. Cuatro. Dos. Dos. Tres. Vale. Equipo. Vamos ya con el segundo asalto. En el segundo asalto vamos a trabajar cuatro combinaciones cortas que a Maia García le sirvió para bloquear a su oponente. Cada una de estas combinaciones serán trabajadas en un intervalo de 45 segundos que repetiremos a la botella. Como ya hemos dicho anteriormente, Raya García combina golpes de poder con duplas con combinaciones relativamente largas de mucha velocidad. Eso es lo que vamos a ver en estas cuatro combinaciones. Primera combinación. Vamos a hacer cuatro de poder. Pausa. Cuatro de poder. Pausa. Uno. Dos. En dupla. Y cierro con el tres. Segunda combinación. Vamos a trabajar dos golpes de poder y dos duplas. Empezaremos con el cuatro. Golpes de poder. Cuatro. Golpes de poder. La dupla. Cinco de la cabeza y el cuatro. Y la dupla. Tres y dos. Tercera combinación. Vamos con una dupla. Una serie corta de tres golpes rápidos y otra dupla. Empezamos con la dupla. Uno. Dos. Luego viene el tres. Cuatro. Recipro. Cuatro. Y acabo con la dupla. Cuatro. Y cinco golpes. Y última combinación son cinco golpes de poder aislados. Será el cuatro, el tres, el cuatro, el cinco y el seis. Es como si estuvimos trabajando con la gobernadoras. Cinco golpes de seis a dos. Preparados con lo dicho. Cuatro intervalos de cuarenta y cinco segundos, quince segundos entre intervalo e intervalo para hacer el cambio de serie y a la botella repetimos esta serie en la que lo más importante es diferenciar los golpes de poder y los golpes de velocidad y crear esa pausa entre estructuras de duplas, golpes aislados o golpes de dos, tres manos cuarentas. ¿Sí? Pues lo vamos. Vamos con la primera combinación que será cuatro y lado. Cuatro. Uno. Dos. Y el tres. Perfecto. ponemos el timer y al abogado. Ya. Cuatro. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Perfecto. Ya. Cuatro. Uno. Dos. Y el uno de más. Ya. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Trabajo. Ya. Cuatro. Trabajo.те aguas. Ya. Cuatro. Trabajo. Trabajo. Y el tres. Trabajo. Ya. Cuatro. Trabajo. Cuatro. Trabajo. Acá. Y el tres. Perfecto. Ya. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, ya, 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 1, 2, 3, vale, cambiamos a 4, 4 en dupla, 5 la cabeza, 4, ¿vale? y luego dupla 3 en 2, repetimos, 4, 4, 4, 5, 4 y 3 y 2, ahí sí, cogemos aire y cuando te quede, etc. 2 3 2 3 3 3 4 5 4 3 2 2 3 3 2 3 4 5 4 3 2 3 4 4 5 4 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 3 4 4 1 2 3 4 4 5 5 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 4 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 5 2 1 4 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 3 5 y 6 2 2 1 2 3 2 2 2 3 4 5 5 6 6 6 6 7 6 7 6 7 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 11 12 12 12 10 15 16 15 15 22 21 22 22 24 19 24 25 25 25 iremos añadiendo más. La serie completa está compuesta por 2 golpes de poder, una microserie de 4 golpes rápidos y otra microserie de 3 golpes rápidos. Empieza de la siguiente manera. 6 al cuerpo en golpe de poder, 2 a la cabeza en golpe de poder. Luego encadenaremos 6 a la cabeza, 3 a la cabeza, 4 a la cabeza y 5 a la cabeza. Esta sería la microserie de 4 golpes. Y por último haremos una serie rápida de 1, 2, 5 golpes. Repetimos. 6 al cuerpo, pauso. 2 a la cabeza, pauso. 6, 3, 4, 5, pauso. 1, 2, 5 y pauso. Lo dicho, empezaremos por el inicio de la serie que será 6 al cuerpo, pauso, 2 a la cabeza, pauso en golpes de poder, es decir, golpes con toda nuestra potencia. A partir de ahí, a medida que vaya transcurriendo el asalto, iremos añadiendo golpes hasta completar la serie completa. En total serán 3 minutos de trabajo, pero hasta empezar, agotamos el descanso y luego cortamos los guantes y volvemos el descanso. Para la búsqueda de la serie creciente, el primer bloque con el que empezaremos será 6 al cuerpo y 2 a la cabeza. Ambos serán golpes de poder, habrá una pausa en el golpe y golpe y cada golpe lo marcamos, lo cargamos haciendo. ¿Vale? Bueno, es un timer y a la botella y ya comenzamos. Ya, 6, 2, 8, ya, 6, 2, 6, 6, 7, 6, 8, ya, 6, 8, ya, 6,... ya, ya, ahora combinamos el 6 y el 2 con el 6 a la cabeza y el 3 a la derecha, vamos ya, 6 2, 6 3, eso ya, 6 2, 6 3, 6 4 4 ya, 6 2, 6 3, ya, 6 2, 6 3, bien ya, 6 2, 6 Ya. 6, 2, 6, 3, 4. Ya. 6, 2, 6, 3, 4. Quируemos qué es lo que vamos es lo que vamos a realizar. Ya. 6, 2, 6, 3, 4, 4, 4. Ya. 6, 2, 6, 3, 4. 7, 2, 6, 3, 4, 4. Ya. 6, 2, 6, 3, 4, 4. Eso es. Ya. 6, 2, 6, 4, 1. Ya. 6, 2, 6, 4, 1. Después de ese 4 viene un tipo a la carrera, ¿vale? Vamos allá, seguimos un 3. Ya. 6, 2, 6, 4, 1. Vale, ahora de esos 4. Ya. 6, 2, 6, 3, 4, 1. Vale. Ya. 6, 2, 6, 3, 4, 1. Vale, bien. Ya, 6, 2, 3, 3, 4, 5, eso es, ya, 6, 2, 3, 4, 5, más rápido, vamos, vamos, ya, 6, 2, 6, 3, 4, 5, una más, ya, 6, 2, 6, 3, 2, 1, vamos, ya, 6, 2, 6, 3, 4, 5, 1, 2, perdón, mano, dos y frío. 1, 2, 3, 2, 3, 1, y conкий de su hipo. Eso es. Ya, 6, 2, 3, 4, 5, pa, 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 ya, 6, 2, 3, 4, 1, pa, 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 ya, 6, 2, 3, 4, 5, pa, 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 pa Vale equipo, pues ya estamos en el cuarto asalto Acordaos que vamos a repetir el primer asalto de las duplas Las duplas, estructuras de dos golpes que combinan mano derecha y mano izquierda En la que la segunda mano siempre es la mano de poder Seis intervalos de 30 segundos y en cada intervalo empezaremos todas las duplas por el mismo golpe Primer intervalo, una mano izquierda, un jack con cualquier derecha Según intervalo, duplas que empiezan siempre con el recto de derecha, con el dos con cualquier izquierda Tercer intervalo, duplas que empiezan siempre con el tres con cualquier derecha Cuarto intervalo, empezaremos la dupla con el cuatro, combinaremos con cualquier izquierda Quinto intervalo, empezaremos con el cinco, combinamos con cualquier derecha Último intervalo, empezamos con el seis, combinamos con cualquier izquierda A partir de ahí, en cada intervalo yo os digo cuántas duplas tenéis que repetir Y entre dupla y dupla metemos una pequeña pausa para que nuestro timing sea impredecible Dicho esto, esperamos a que se cumpla el minuto de descanso y nos vemos en el salto Una dupla, eso es, una dupla, eso es, dos duplas Una dupla, eso es, tres dupla, eso es, tres dupla, eso es, dos dupla, eso es, cuatro Vale, dos dupla, eso es, dos dupla, eso es, dos, con el ritmo, cuatro Vale, dos dupla, eso es, tres 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 du Eso es. Dos duplas. Tres duplas. Vale. Una. Cinco. Vale. Dos. Más. Eso es. Cambio cuatro duplas. Cero. Una duplas. Vale. Dos duplas. Vale. Tres duplas. Más. Dos. Tres. Una. Cuatro. Una. Cambio cinco. Dos duplas. Una duplas. Dos. Tres. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y dos. Una. Tres. Cago con el seis. Lancha tercero. Una duplas. Dos. Tres. Vale. Dos. Cuatro. Última. Vale. Tres. 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 Una. Cuatro. Dos. Tres. Venga equipo, pues ya estamos en el quinto asalto. En este quinto asalto, tal como hemos hecho anteriormente, vamos a practicar cuatro combinaciones que a la inercia le sirvieron para no quedar a su oponente. Cada una de las combinaciones será trabajada en un intervalo de 45 segundos y entre intervalo e intervalo dejaremos 15 segundos de descanso para explicar el siguiente combo. Primer combo serán dos golpes aislados, una dupla y otro golpe aislado. Tendremos el cuatro, pausa, cuatro, pausa, uno, dos, pausa y el tres. Segundo combo serán dos golpes aislados y dos duplas. Haremos cuatro, pausa, cuatro, pausa, cinco, cuatro, pausa, tres y dos. Tercero intervalo será uno, dos, pausa, tres, cuatro, cuatro, pausa, el cuatro y el cinco al punto. Y por último, la cuarta combinación serán cinco golpes aislados que trabajaremos como si estuviéramos trabajando en gobernadoras. Es decir, cada golpe aislados se lanza con toda la potencia que tenemos en el cuerpo y entre golpe y golpe dejamos una pausa. La combinación será la siguiente. El cuatro, pauso, el tres, pauso, el cuatro, pauso, cancha delantero a la cabeza, el cinco y seis a la capa. Dicho esto, esperamos a que se cumpla el minuto de descanso y nos vemos en el saludo. Vamos a la primera combinación que será cuatro y dos. Cuatro, uno, dos y el tres. Ponemos el timer y a la boca. Ya. Cuatro, cuatro, uno, dos, tres, perfecto. Ya. Cuatro, uno, dos, tres, y el dos más. Ya. Ya. Cuatro, cuatro, uno, dos, tres, ya. Cuatro, uno, uno, pa, 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 les doy, eso. Ya. Cuatro, cuatro, cuatro. Aca, y el tres, perfecto. Ya. Cuatro, cuatro, uno, dos, tres, tomo un poco. Ya. Ya. Pa, pa, les doy, se me lleven el trato por del D. Ya. Uno, dos, tres, ya. ya 2 ya 2 4 4 4 4 4 2 2 2 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 2 perfecto 4 4 5 4 3 2 perfecto 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 5 5 5 6 6 7 8 9 9 10 9 10 11 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 4 5 11 13 15 12 14 15 16 15 18 1, 2, 3, 4, 4, ya. Venga, vamos con 5 golpes de 6 lados, el 4 ya, luego el 3, luego el 4, luego el 5 a la barriga y luego el 6 a la barriga. Una vez, el 4, el 3, el 4, el 5 y el 6. Relo 8 y luego el 4, siempre hay una pausa cada golpe, lo grabamos junto a los vasos. ¡Ya! ¡Tres! ¡Ya! ¡Ya! ¡Abrito! ¡Ya! ¡Ya! ¡Fuerde! ya Tras alto trabajaremos, al igual que antes, una serie creciente. La serie creciente que utilizó Rayo García contra Noa Noa Noa. Esta serie creciente está compuesta de cuatro golpes. Dos golpes de poder, una ráfaga de cuatro golpes y una última ráfaga de tres golpes. La serie completa es como si empezaremos con un 6 en el cuerpo, en formato golpe de poder, el 2 a la cabeza, en formato de nuevo golpe de poder, una ráfaga de cuatro golpes que será 6 a la cabeza, 3 a la cabeza, 4 a la cabeza y 5 a la cabeza y por último una ráfaga de tres golpes que será el 1, el 2 y el 5. Dicho esto, el bloque con el que iniciaremos esta serie creciente serán los primeros dos golpes de poder, es decir, el 6 al cuerpo seguido del 2 a la cabeza, acordado de tirar la cadera de atrás para recargar el golpe de mano derecha. Acto seguido, a medida que vaya pasando el asalto, iremos añadiendo más golpes hasta completar la serie completa. Nada más que añadir por mi parte, esperamos a que se cumpla el minuto de descanso y nos vemos en el saco. ¡No! 6, 2, 1, 1, y y en 1, ya. 6, 2, 1. Perfecto, ya. 6, 2. vale, eso, es claro, un golpe y ya seis y dos, planteo ya eso es, un sexto, un minuto y un golpe y mãos line, ya punto, ya bien, más ya una, dos más, ya ya combinamos el seis y el dos con el seis a la cabeza y el tres a la derecha vamos ya 7, 2, 6, 3, 5, 6, 2, 3, 6, 2, 3, 2, 4, 6, 2, 1 Almanac estamos nudo 6, 2, 6, 3 ,4 Eso es Ya, 6, 2, 6, 4 Ya, 3, 2, 3, 4, después de 4 viene un tipo a la cabeza, ¿vale? Vamos allá, seguimos. Ya, 6, 2, 3, 4, 5, 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 5, 6, 3, 4, 5, ya. 6, 2, 6, 3, 4, 5 Vamos, vamos, vamos 6, 2, 6, 3, 4, 5 Y una más, ya 6, 2, 6, 3, 4, 5 Vamos, chicos Ya 6, 2, 6, 3, 4, 5 Vale, y acabo con 1, 2 y 5 Y es el último tiempo, vamos, vamos 6, 2, 6, 3, 4, 5 1, 2 y 5 Eso, ya 6, 2, 6, 3, 4, 5 1, 2, 1, 2, 1 6, 3, 6, 3, 4, 5 Eso, ya 6, 2, 6, 3, 4, 5 Eso, ya 6, 2, 6, 3, 4, 5 5, 6, 4, 5 Ya 6, 2, 6, 3, 4, 5 6, 2, 6, 3, 4, 5 Si, no, si, no, ya Vale equipo, pues ya estamos en el último asalto En este último asalto como siempre vamos a trabajar un asalto de intervalos En el que iremos modificando la intensidad hasta subir nuestro ritmo cardíaco a tope de pulsaciones En total trabajaremos 4 intervalos de 15 segundos que se repetirán 3 veces Durante los primeros 3 intervalos vamos a trabajar 3 de las duplas que más trabaja Ryan Garcia Y se trabajarán de manera consecutiva pero con sus respectivas pausas Recordad que las duplas son combinaciones de 2 golpes en las que el segundo golpe es el que lleva la puerta Primer intervalo de 15 segundos trabajaremos el 1-2 dando la potencia a 2 Y se repetirá ininterrumpidamente con esa pausa que siempre hacemos entre dupla y dupla Será así como 1-2, 1-2, 1-2, ¿vale? Segundo intervalo será el 1 con el 4, el jump con el crochet trasero Y seguiremos con el mismo mismo, 1-4, 1-4 Siguiente intervalo vendrá el 4 con el 5 a la barriga, manteniendo el mismo ritmo 4-5, 4-5 Y en el último intervalo enlazaremos un golpe detrás de otro con el 4-3 a la cabeza, 4-5 al contra Y en una detrás de otro se interlazan que estos 4 golpes 4-3, 4-5, 4-3, 4-5 Recordad que al tratarse de golpes de poder podemos tener la guardia un poquito más suelta Y las rodillas siempre muy flexionadas para bajar el centro de gravedad y cargar los golpes con poder Dicho esto, esperamos a que se cumpla el minuto de descanso Cogemos aire, nos tratamos bien porque este salto va a ser de sufrir Y nos vemos en el chat Venga, vamos con el ritmo más alto, empezad entonces los primeros 5 segundos con el 1-2 en formato dupla De una manita rubia pero dejando la pausa entre el ejercicio y el ritmo Ponemos el timer Y empezad, ya 1-2 1-2 Vamos a pausa Eso es, la dos, el efecto el ritmo Este es el mismo ritmo que tenemos, ¿eh? Ponemos aquí Y cuando suene, 1-2 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 mucho mejor. Eso es, lo que se toco, ahora sí que se toco en el momento. Sigo aquí, cuando se toco en 1, 4. Ahora, 1, 4. Eso es, 1, 4, pa, 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 pa. Es una cosa, sigue cosa, eso es, pa, 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 sigo, 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 sigo. Eso es, un poco. No supo en cadena. Sigo, 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 sigo. Eso es, vamos a mirar. Sigo, 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 sigo. Cuando se toco en uno, dos, dos, tres, cinco, y uno, dos. A parte de la ropa. Pa, 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 pa. Eso es. Bien aquí. Perfecto. Muy bien. A ver si se toque bien. Vale, la gata. Segunda, muy bien. Una, otra. Perfecto. Una, pa, 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 pa. Ahora, doy su patrón. Mano su patrón. Eso es. Perfecto. Un largo, cuatro, cuatro, cuatro. Bien aquí. Y aquí. El último medio minuto, 3, 4 y 5, arriba, ya. 2, 1, 2, 3, vamos, en caer del barrancetón. Vamos, a tope. Sigo, sigo. Sigo, 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 sigo. Vale equipo, pues ya hemos llegado al final del entrenamiento. Si lo habéis conseguido y estáis todavía aquí vivos y escuchando lo que tenemos que deciros, acordaros de ponernos en los comentarios el emoticono de un rayo, el honor a la verdad de Rayan García. Tengo que decir que aquí Canelito, quería poner un McFlurry, a ver qué estará pensando, pero no, hoy en lugar de hacer un favor a Canelón, vamos a hacer un honor a Rayan García y vamos a poner el rayo, si es que hemos llegado hasta el final, que no habíais llegado hasta aquí, ni siquiera sabréis de lo que os estamos hablando. Así que si habéis puesto un rayo en vuestros comentarios o un McFlurry da igual, vosotros votad si preferís el McFlurry de Canelito o el rayo de Rayan García, ponédnoslo en los comentarios y sabremos a lo que os referiréis. Dicho esto, ¿qué te ha parecido el entrenamiento de Rayan García? ¿Te ha sentido cómodo en su estilo? Me gusta más a lo Canelo que a Rayan García, pero bueno, no ha estado mal, no ha estado mal, no el entreno completo ha estado muy bien. ¿Sigue estar apostando por Gerbonta la semana que viene? No pasa del quinto Rayan García. Vamos a cambiar la cosa, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer... ¡Ah! Espera, espera, que hay predicción. ¿Puedo hacer la predicción? No pasa del quinto o sexto como mucho. Vale, vamos a decir una cosa. Si estáis de acuerdo con la predicción de aquí, el señor Canelito o Team Gerbonta, nos ponéis en McFlurry. Y la semana que viene, después de que pase el combate, veremos quién tiene razón y ya veremos si le damos premio a Canelito por adivinar. Igual en lugar de tenerlo como boxeador, lo tenemos que tener como predictor de apuestas. Dicho esto, nada más que añadir equipo, si os ha gustado el entrenamiento esperamos vuestros comentarios. Si queréis que analicemos algún otro estilo y lo practiquemos en el chaco, también decidnoslo en los comentarios que os leemos. Nos vemos la semana que viene y vamos a ver qué pasa en ese combate. Hasta la próxima, chicos. Adiós.